Música Ole mierda, la estoy liando bastante, la he liado bastante oh, oh, oh my god para cuando el only fans ya lo tengo tienes una foto de mis pies no No, maldito tío Mira, mira, aparece ahí, aparece ahí Que ratita Que ratita, tío Ahora se está riendo en su casa Que no Tío, igual mueres Tío, igual mueres Ahora es la mía ¡Ahora es la mía! ¡Ahora es la mía! ¡Vámonos! 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 ¡Oh! 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 ¡Qué mal lo hice, tío! ¡Qué mal lo hice! ¿Por qué estás llorando? ¿Por qué estás llorando? ¡Oh! ¡No! Pío, 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 te mato ¡Está para vosotros! ¡Sí! ¡Oh! ¡Hasta luego, Lucas! Oye, a mí me encantan los enanos, eh Cuidado con los enanos, eh Yo en TikTok, cada vez que veo un vídeo de enanos Le doy un me gusta, sí o sí Eso es una realidad Es una realidad De verdad te lo digo Cada vez que sale un vídeo de un enano En TikTok O sea, me da igual lo que está haciendo Me da igual lo que diga Me da igual Yo le doy un me gusta Le doy el corazón ¡Uy, mío! ¡Aaah! 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 ¡Noo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Quién te paga ahora, ya? ¡Ah, qué bueno, está bien! Draco, robole un memote al Elde ¿Cómo que se lo robo? ¿Cómo que se lo robo? Se lo podría mirar, eh Lo puedo... ¡Aaah! Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go Messi, 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 Messi Immens Messi No, 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 tiene, tiene, tiene espacio, tiene espacio Grande, grande, no, le cierran, le cierran Va, 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 va Punto para pizza, punto para pizza, titi Punto para pizza Venga No, 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 no